A todas, a todos, colegas integrantes de esta comisión, Maki, senadora muy generosa con su presencia y su tiempo, distinguidos invitados, miembros de nuestras respetadas Fuerzas Armadas, es un honor para mí darles la bienvenida al Senado de la República, sobre todo en representación del Secretario de la Defensa Nacional, el General de Brigada Andrés Valencia, Comandante de la Primera Zona Militar. Sea bienvenido. Saludo con mucho respeto y cariño a quienes hombres y mujeres, hoy integrantes de las Fuerzas Armadas, nos acompañen. Es un honor para mí inaugurar la exposición fotográfica Sentinelas de la Nación. El Sendero de la Evolución y Desarrollo de las Fuerzas Armadas hacia el Futuro de un México Moderno, que será mostrada en la Galería Externa de este Senado de la República, que es la Casa del Pueblo de México. Con la presente exposición, se pretende recorrer los pasajes más significativos del origen, desarrollo, evolución, situación actual y visión de la Secretaría de la Defensa Nacional y de sus Fuerzas Armadas dependientes. El Ejército y la Fuerza Aérea, además, se incluye a la Guardia Nacional, considerándolo todo el esfuerzo institucional que se ha realizado para que su integración sea, como lo es en estos momentos ya, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo anterior se logra a través de una serie de fotografías cuidadosamente seleccionadas que los transportarán del modesto soldado de la Revolución Mexicana al soldado profesional moderno de nuestro país. Como lo veremos en esta sección, a través de 36 históricos hitos, se mostrará su creación, su proceso de consolidación e innovación hasta llegar a su época actual.